¡Suscríbete al canal! El otro, encapotado. La característica, como pueden ver aquí, es a la hora que abrimos el ojo, el párpado fijo cubre una porción o a veces todo el párpado móvil. Entonces, el delineado en estos casos se debe hacer diferente. Ahorita mi modelo, Monse, trae nada más la línea de las pestañas marcadas. Nada más marcadita. Solo marcado. Hasta ahí se ve muy bien en este tipo de ojos porque resalta toda esta parte. No necesitamos hacerlo larguito. Ahorita vamos a ver la opción. Si no tenemos la práctica, yo recomiendo que se quede hasta aquí, que le da ya la vista al ojo, se ve bastante bien y se ven las pestañas más tupidas. Ok, perfecto. Y vamos a ver la técnica que generalmente nos explican porque esa es otra. Vemos los videos, quiero hacer el delineado, busco el video y entonces está la chica del tutorial con el ojo así, súper padre, grandísimo y queremos repetir los mismos pasos. A veces no se da. No, y todo va conforme al tamaño de ojo que tengamos, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? ¿Qué voy a decir aquí? Nos dicen, vamos a trazar una línea recta. Ok. Afuera. Y nos dicen, después vamos a trazar otra línea recta, pero hacia el centro del ojo. A ver, vamos a ver. En diagonal. En diagonal. Y rellenamos. Guau. Oye, pero ¿cómo cambia? Nada más esta pequeña línea. Sí, bastante. ¿Cómo cambia demasiado el ojo, no? Ese es el que vemos en los tutoriales, ¿sí o no? Este es el que estamos acostumbrados a ver. Le damos la colita, vamos a abrir el ojo, pero entonces sucede esto que ves acá. Que queda como la parte puntiaguda hacia arriba. Exacto. En lugar de que nos quede el rasgado del ojo, el dichoso cat eye, se nos pandea aquí un poquito, entonces hace una curva y ya el delineado pierde la forma que queremos cuando el ojo está abierto. ¿Sale? A ver, vamos. Entonces, lo que vamos a hacer, hay dos opciones. Una es que bien de frente al espejo, con el ojo abierto, esta línea la marquemos igual recta, así, y nos va a dar el punto en el que el ojo precisamente se sobrepone. Perfecto. Otra opción que es la que vamos a hacer ahorita es marcar la línea, vamos a empezar, siempre un pincel así, súper delgadito. Delgadito, delgadito. Entre más fino mejor, porque más preciso va a ser el trazo. Entonces vamos a volver a trazar la línea. Atención, chequeen, chequeen, qué bonito. Digo que para mí el delineado es lo más básico en un maquillaje, porque cómo te abre el ojo, ¿verdad? Sí, cambia bastante, incluso la forma, todo. Y la recomendación también es que no presionemos mucho. Es ligerito. Que sea súper suavecito, como que casi no quiero tocar el ojo. Marco la línea, voy a hacer los bordes y después vamos a rellenar. Perfecto, Gina. Yo aquí, de verdad, tomando nota y viéndolo en vivo, porque de verdad hay detallitos que se nos van pasando cuando es el tema del ojo, como dices tú. O acá lo veo perfecto, pero sí es cierto, efectivamente, cuando abre, se ve totalmente el esquinado, como cuadradita. Exacto, y el chiste es que con el ojo abierto se vea, porque no vamos a estar con el ojo cerrado, ¿verdad? Ahora, acá viene el secreto, ¿sale? A ver, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es, en lugar de trazar la línea por dentro recta y diagonal, aquí vamos a hacer una línea horizontal. ¿Sale? Horizontal. Ok, perfecto. Y después ya vamos a bajar, ahora sí, una diagonal hacia donde queramos, depende del grueso, donde queramos el delineado, al centro del ojo. ¿Sale? Perfecto. A lo mejor así van a decir, ay, se ve un poco raro, ¿no? Pero vamos a rellenar. Sí, bueno. Pueden volver a marcar, porque solo hice como la del trazo. Claro. Para guiar. Procuramos que sea, no totalmente escuadrada la línea que baja, sino que le vamos dando aquí la curvita. Como la, ajá, la forma de curvita. Eso es lo que va a hacer a que no se vea tan cuadrado. Es correcto. Tan esquinado, ¿no? Porque a veces baja y tenemos otra línea recta, también no se ve muy natural. La forma. Oye, ¿y qué nos recomiendas? Por ejemplo, este delineado que le estás haciendo a Monse, ¿este es para de día? O sea, ¿podemos tenerlo en el día o también puede ser para noche? A mí me gusta más para noche, ya depende de cómo se sienta la persona más a gusto con el tipo de delineado. Hay quienes les gusta todo el día, no pasa nada. A mí me gusta todo el día. Entonces, si te das cuenta, ahí cuando abre el ojo, ya no se le hace esta curvita hacia el final. Es verdad. Ya queda el cat eye, ¿sale? Ana, y hay que tomar nota. Nosotras que nos encanta delinearnos los ojos, hay que tomar nota. Sí se ve muchísimo la diferencia, ¿eh? Sí, la verdad sí. A ver, cierra tus ojitos para que lo vean en cámara. De hecho, si son como dadas a buscar en internet, van a encontrar mucho esta forma del delineado. Esto incluso nos ayuda a marcar bien como todas las partes del ojo porque se ve hasta como más curvito, más pronunciado, pero incluso cerrado se ve. Se ve padrísimo. Es lo que estoy viendo, que ya quedó súper, súper bonito y sí, sí, cambia demasiado, ¿eh? Oye, y en la parte de abajo igual nada más se le puede dar un toquecito para abrir más el ojo, ¿no? En la de inferior, la línea inferior. Sí, pueden, en este caso que el ojo es pequeño, lo que podemos hacer es, ya en lugar de meter un delineador, aquí en la línea de agua, aquí, delinear con uno blanco, color carne, también que no se vea súper blanco, pero color carne, y nada más sombramos con una sombrita. ¿Para qué es color carne, Maggie? Platícanos. Da la impresión que el ojo es más grande, la parte de adentro, el iris, toda la parte blanquita, visualmente da la impresión que es un poco más amplia. Perfecto. Entonces, delinear con blanco va a agrandar un poquito la mirada. Ok, perfecto. Y ya por fuera podemos hacer un sombradito. Ajá, es lo que te iba a decir, que si nos puedes hacer una ligerita, este... Igual, este, con lo que les quede, ya no recarguen más. Sí, porque ya muy fuerte ya no quedaría. Igual, si necesitan, jalar. Oye, jalar nos sugieres para que no se queden como las ligeras arruguitas que tenemos en el párpado o en la parte de abajo. No mucho, porque si jalo de más, le cambio la forma. Ah, muy bien. O sea, es ligerito, ligerito. Aquí es nada más como el ojo está pequeñito, para no manchar y poder ver bien la zona de las que están. Entonces, es nada más una sombrita que nos va a ayudar a que la pestaña se vea más cúpida. ¡Guau! Y es súper... No es cosa adentro, ¿eh? No, nada más... Sobre la línea. Sobre la línea. Entonces se ve. Acá está. No, sí, hermosísimo. Ya le checaron de cerquita. Gina, esta es una maravilla. Sí, es una maravilla. Totalmente. Tú pláticame, tú pláticame. Nada más el último detallito también. Aquí, pues, tiene un grosor específico. Entre más largo lo quieran, más sanchito vamos a hacer el final del delineado, pero se va a seguir viendo súper bien. Oye, ¿no? ¿Ese entonces empieza de grueso, grueso, grueso a delgadito? Al revés de delgadito a grueso. Ajá, cierro tantito. Delgadito y voy anchando la línea hacia el fin. Sí. Adiós. Adiós. Adiós.